Ya nada iba bien Él la dejó de querer Ya nada fue bien Las mentiras dan poder Ya todo va bien Pero solo para él Con otra mujer La traición sienta también Me han dejado sin palabras Ellas lloran, mi alma cantan No hay nada que hacer Si alguien se va de repente A desconocer Qué significa quererte Qué puedes hacer Si el amor le va y le vuelve Que soy amante tal vez Si la traición le sienta bien a él Me han dejado sin palabras Ella llora, mi alma canta ¿Dónde está el pasado cuando este te pisa? ¿Cómo superarlo y cambiar de divisa? Y otros aromas vendrán Que te vuelvan a hipnotizar Yo lo sé Cuántas mentiras, sabidas o veladas Hacen que cubra el hielo las miradas Si hay amor, si hay dolor en la decepción También amor, si hay ignorancia y ocultismo Sea en el corazón Duele la verdad, duele el saber Eres el precio de la libertad El que te da el poder Y ahora sabes Que no mereces Que te comparendo con otros peces No hay niño de miel Ya no hay miel Ya en nada se le parece ¿Y quién será usted? No sé No puedo reconocerle Y todo va bien Ya nada me sabe ayer Si puedo decir que soy noble Soy libre al fin Te dejo las mentiras a ti Y a los pobres que te rodean Mi locura no está en venta No, mis sentimientos son sencillos y sinceros No hay dobles lecturas No hay relatividad Ni en la bondad Ni en la dulzura